Me mudé, me operé, estoy feliz. Mi vida es nueva, me encanta y la voy a disfrutar al más. Ni se fijen, tengo cajas por aquí. Ya las cajas han bajado ya, pero la verdad que bastante rápido he podido, más o menos, acomodar, faltan un montón de cosas. Bueno, lo más difícil de todo este proceso es que estuve en varios procesos a la misma vez. Juro que yo no imaginé tener un resultado que me encantara tanto. Yo tenía expectativas buenas, pero no a este nivel. Yo estoy encantada, me siento otra persona, estoy renovada, quiero ahora ponerme escote 24 por 7. Muchas nos pasa que al momento que vemos estos resultados tan increíbles, queremos ya quitarnos el brasier, el civilnos en todo momento, porque ya cogemos, renovamos el clóset como ya hice ya y me compré un montón de escotes para ponerme. Pero es muy importante que lo usen y lo usen con muchísima conciencia. Si tú quieres salir un día, tienes una salida especial y demás, sales sin él, de pronto llegas a tu casa y rápido te lo pones. Todas las noches, sin faltar, yo duermo con el brasier. Todas, todas, todas. Y bueno, nada, hoy vengo a hablarles de lo que ha sido mi recuperación en este periodo, o sea, posoperatorio, de cómo me he cuidado. Aquí me ven usando el brasier, súper importante, con todas las ropitas que me pongo, para que todo salga más que bien. Los chakras están alineados. Ya estoy manejando, o sea, moderadamente, porque ustedes saben que tuve que estar 15 días sin manejar absolutamente nada por la recuperación de la cirugía, pero ya poco a poco me he ido incorporando a todas las tareas que tengo que hacer, al trabajo y demás. Gracias a Dios con todo esto de mi cirugía, mi familia, me ha estado ayudando porque se me unió la mudanza, que también son cosas que yo tenía ahí. Ustedes saben que yo les conté, que yo todo lo hago una cosa tras la otra. Déjenme tomar un poquito de agua. No solo el doctor estuvo pendiente de mí, sino que todo el equipo de My Cosmetic Studio y todas las coordinadoras, todo el mundo a mí me estuvo llamando, estuvo pendiente de mi recuperación, del posoperatorio, de que hiciera las cosas como debían ser. Take it easy. No strenuous activity, and in eight weeks, there's no restrictions. She's going to heal up beautifully, be very happy, have a spectacular result, and you'll continue to see her on Instagram. Siento que se hizo un trabajo espectacular. Estoy más feliz y agradecida con mi doctor Luke. No puedo estar. Y nada, los recomiendo mil por ciento y por supuesto My Cosmetic Studio. Bueno, y ahora les voy a mostrar mi habitación, que es una de las partes favoritas de mi casa, obviamente, en la que estoy la mayoría del tiempo. ¿Tú estabas aquí? Este es mi hermano, Zahid. Miren qué cosa más linda, qué cosa más bella. Ellos estaban tocando cerrar, ¿tú no pudiste abrir? Hombre, imagínate, esto es mi cuarto. Ah, ya, claro. Y tengo cuarto. Bueno, vamos. Bienvenidos. Aquí. Bueno, ya está, la verdad que está bastante, está bastante acomodado. La verdad, quiero mostrarles algo bien importante, que es el proceso de dormir los primeros días esos de la cirugía, que, si les confieso, fue bastante incómodo. Fue en la otra casa, pero les voy a simular más o menos cómo fue. Yo tuve que poner, me compré en la tienda una almohada, que es como para eso, posquirúrgica, para dormir. y más o menos la altura era así, o un poco más. Tenía que dormir literalmente sentada, acá. Esta es la posición que yo dormía, o sea, así, sin mentirles. Estuve como, no sé, más de 15 días literal, así recta. Tips que van para ustedes de mi parte es que tienes que tener tu almohada lista, tienes que dormir reclinada los primeros 15 días, tienes que tener al menos dos brasier, no puedes alzar los brazos y no puedes hacer ningún tipo de ejercicio físico y tampoco manejar en el periodo de las dos semanas, en las primeras dos semanas. La cosa más importante es tener mucha conciencia en la parte posoperatoria de la cirugía, no todo lo dejamos en manos del médico, sino que nuestros cuidados son primordiales para que todo quede perfecto. El doctor me clasificó como una paciente petir, o sea, ser bien delgadita, yo no soy muy ancha para nada, entonces soy flaquita, entonces no se me podía poner unos implantes grandes, porque si no, no iba a quedar como yo quería. Entonces yo no estaba tan enfocada como os estaba comentando en el tamaño, sino en la proyección de que este escote quedara así de esta forma, que vaya más perfecto no pudo ser. Entonces yo me puse 2,85 con Bust, que es un poco más caro, pero realmente es el resultado que yo quería en mi cuerpo. O sea, como dos días, todo yo lo tenía en caja, imagínense toda mi ropa, todo, todo, todo en caja, y no sabía ni qué ponerme y hace dos días dije, no, tengo que empezar a acomodar aunque sea un poquitico, la semana próxima ya voy a tener el clóset que tanto he soñado toda mi vida para este lugar. Yo desde el primer momento estuve con la mejor actitud del mundo porque yo quería que todo saliera bien y me sentía en confianza absoluta, así que todo fluido, espectacular. Mi incisión es bien pequeñita, realmente los puntos se resolvieron, no tuve que ir a que me quitaran ningún punto ni nada, yo les juro mi recuperación ha sido increíble. La incisión puede ser en múltiples áreas, algunos pacientes demandan el armbito, algunos pacientes demandan el plástico, algunos pacientes demandan la areola. Comúnmente, uso el plástico porque es menos riesgo de desarrollar la contracción y menos riesgo de desarrollar cualquier tipo de infección. al contrario, de lo que me arrepiento es no haber tomado la decisión muchísimo tiempo antes. Y bueno, nada, veremos que si después vienen más sorpresas y más cositas porque mi cabeza es así una locura todo el tiempo y no sé qué se me puede volver a ocurrir junto a Michael Metis y Jerry. Proyectos, y eso es lo que nunca falta en mi mente, yo siempre tengo que estar en constante en el movimiento creando cosas todos los días. Y bueno, a corto plazo lo que voy a hacer es que me voy de viaje, que estoy súper emocionada y ya veo también que estoy de reality, les ha encantado, he obtenido muchísimo feedback de parte de ustedes y ha sido una locura y estoy muy feliz por ello porque les cuento que voy a seguir esta dinámica y vienen cosas muy lindas para todos ustedes. Y bueno, de trabajo te puedo decir que estoy ya contenta porque me he podido ir incorporando poco a poco a todos mis quehaceres diarios, ustedes saben que yo soy una persona súper dinámica, siempre estoy ocupada, siempre tengo muchas cosas que hacer y estuve dos semanas completamente off. Uy, espera un momentico, esto no estaba en el guión. Ahora tengo que ir. Esto no se puede grabar, esto es privado. Ay, esta gente todos lo quieren grabar. Amor, ahora te llamo. Oye.